El día de hoy estuve probando la peor misión de todos los videojuegos, la más mal programada, con más bugs, ataques pendejos, enemigos rotos y la más rompehuevos que he jugado en toda mi puta vida. Este juego, llamado Sleeping Dogs, trató de un agente de policía encubierto en una triada de Hong Kong. Tras jugar gran parte de la historia decidí tomarme un rato para hacer las misiones secundarias. Unas bien buenas y otras bien aburridas. Y esta misión, muerte por mil cortes. El objetivo parecía fácil, derrotar a 30 enemigos con un cuchillo carnicero, que justamente es el arma cuerpo a cuerpo que más daño hace en todo el juego. Prate de eso el juego tiene un muy buen sistema de combate que cuenta con parries y contraataques para equilibrar la pelea. Bueno, en esta misión, todas estas reglas se van a la verga. Y ahora el cuchillo carnicero pega unos putos cariñitos a los enemigos. Los parries no sirven de ni mierda. Y lo peor de todo es que los enemigos traen unos cuchillos envenenados que no solo te quitan la mitad de la puta vida, sino que te dejan con la cámara toda hecha mierda que pareciera que te vas a vomitar así. Y te van quitando vida hasta que te mueres. A continuación, les voy a mostrar todos mis intentos en esta maldita misión de mi... Bienvenidos al Ciel, hijas de puta. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Paonero, paonero, paonero